¡Feliz cumpleaños, Cristian de la Cruz! ¡El DIVEL SANTO! Sábado 25 de junio, desde las 6 de la tarde En el local La Cabaña Cruceña Obispo del Pozo 2157A ¡Reconeta! Para festejar, llegan los mejores intérpretes Del Folclor vs. la Cumbia ¡Mil problemas tengo yo! El Gran Retorno, después de años A Santiago de Chile ¡Aún no se comprendo! ¡Ja, ja! ¡Javier Dolores! Y La Buena Onda ¡Ay, es un día bien! En el mismo escenario Lidiana Mollón vs. ¡Javier Dolores! Junto a ellos Llevo en mi pecho Los amantes del ritmo ¡Qué bien me dijo mi madre! ¡Sabrita Colonia! ¡Mil viaje de amor! ¡Fue! Orquesta Internacional Pantera Con sus sexys bailarinas Jessica Jesús Y Cris Arroyo Marco musical Los consentidos del escenario Con lo mejor de la gastronomía peruana Chicharrón Patasca Lechón al horno Picante a la tacneña Los esperamos con el cariño de siempre A toda la colonia peruana Y boliviana Sábado 25 de junio En el local La Cabaña Cruceña Con el respaldo De la promotora de eventos Texti Max Internacional De la mano Con Nelson Producciones Internacional ¡Luncia latiniana! ¡Eres tu la consentida! Nuevamente Con milagros y patinas Michael David Rubén Robert Latouz Y Javier Dolores ¡Bonitos! Es verdad que lo sufro, mi pobre corazón sangra por ti Tu recuerdo de la tormenta, desde el día en que te fuiste Es verdad que lo sufro, mi pobre corazón sangra por ti Tu recuerdo de la tormenta, desde el día en que te fuiste Yo sé que volverás, sé que regresarás Porque sin mi cariño, no podrías vivir Yo sé que volverás, sé que regresarás Porque sin mi cariño, no podrías vivir Y yo sé que volverás, algún niño regresarás Porque ninguno va a diaparte Y como yo te amo, te engañas Si pretendes hallar amor más puro Chinita Yo quiero que ni pienses, que como yo piense en ti, mi amor Y tu corazón sienta, lo que yo siento por tu amor Yo sé que volverás, sé que regresarás Porque sin mi cariño, no podrías vivir Y cuando tú vuelvas, cuando regreses Todo mi amor será para ti Ay, norteñita De mis amores Todo mi amor Yo te haré brindar Cuando tú vuelvas Cuando regreses Todo mi amor Será para ti Ay, sureñita De mis amores Todo mi amor Yo te haré tener Eso, 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 sí De norte Centro Sur Improvisión Improvisión ¿Y tú qué dices? Oscar Balvin ¿Cuántos de azúcar? ¡Huancay, ay, ay! Eso, 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 sí ¡Uh, jacay! 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 ¡Uh, jacay!